Buenas tardes, Fabi. Hace rato que veo periodistas internacionales que están trabajando en la teoría de que la guerra de las Malvinas fue gestada para beneficiar al gobierno de Margaret Thatcher. Con esto te das cuenta que los milicos siempre estuvieron en función de los extranjeros. Por eso, después de la dictadura, había estigmatización de deuda de privados y muchos empresarios pasaron a no tener empresas. No, le voy a explicar por qué fue la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas fue del lado de Gran Bretaña, fue porque tenía mucha guita puesta a Margaret Thatcher y el marido en Gran Bretaña y no iba a permitir que nadie le sople el negocio. Y además porque los ingleses tienen mucha riqueza en la Malvinas, etícola, petrolera y bueno, no sé de cosa. Es una reserva para el futuro. Y por el lado de la Argentina, los milicos que fueron grandes hijos de puta, miserables, ruines, negociaron, se robaron plata, se culearon a todas las veces de la época. Una porquería, iban con las viejas a misa que decían las mujeres del general y por otro lado se acostaban con cuanta puta televisiva, como ahora, con cuanta puta televisiva pasada se la llevaban para el bulo. Bueno, conozco un alto, altísimo general de Videla al lado que llevaba a la mujer que era lesbiana a hacerse un servicio con Mara Forney, que era una prostituta que vivía en Belgrano. Y la hija del general Forney que fue el que estuvo encargado de la basura en la época de los milicos. Entonces, mirá todo lo que te cuento, como otra célebre prostituta de San Isidro, era la sobrina del general Camps, que era gestora y hacía autos poncho. Te blanqueaba los autos. Ah, mirá que linda, muy linda muchacha. Sí, Inés Camps, terrible atorranta, de bulón. Bueno, o sea, vos podías robar un auto que se lo llevabas a ella y ella te hacía los cuños y todo para que el auto pueda circular. Bueno, ¿eh? ¿Qué? No entiendo. No, no sale, no está saliendo. ¿Y si yo le había dado masa? No. ¿Quién? Ah, no sé. No sé. Ah, te hacía el trámite y te tiraba el video todo. Ah, te hacía todo. Para que no te aburres, viste, que hay mucha gente. Claro, respira. ¿A qué hora me verifica? Dice, mientras yo te la... Claro. Bueno. Bueno, entonces, como habían robado tanta plata los médicos, porque han robado mucho también, incluso les voy a contar algo a los chicos que no saben. Esa sireta especial. Esa sireta. No, pero además, por ejemplo, Canal 7, lo habían hecho todo en mármol nuevo y no les gustó a la mujer de un brigadier y lo voltearon todo y lo hicieron de otro mármol. Total no sobra la plata. Es más, trajeron el sistema PAL que estaba obsoleto en el mundo, el único país del orto que lo compró fuimos nosotros, el de NTSC, y nosotros compramos PAL. Y te digo más, en Canal 7, las editoras PAL y todo lo que había, vemos el mejor testigo de la historia que hay. Le caía agua adentro porque tenía déficit, estaba en Canal 7, mal hecho, mal edificado, mal construido, perdía agua. Se caía agua al techo. Bien, pero eso es una anécdota. Se habían robado tanta guita, incluso en el ejército, que en comprar armas, todo lo que nunca compraron. Mundial 78. Claro, que cuando se le venía la auditoría de la democracia, tenían que blanquear. ¿Qué hicieron? El ente autárquico, ¿te acordás? Mundial 78. Isla Malvina. Bueno, blanquearon con Isla Malvina. Dijeron que habían mandado misiles que no había, tanque que no había, ropa que no había, arma que no había, bala que no había. Mandaron un montón de gente desarmada, sin nadie. Ellos dijeron 20.000 tanques, 40 aviones, 500.000. Ya, los tiraron, los tiraron, los voltearon, los voltearon, los voltearon y así blanquearon la guita. De un lado, la epopeya de Malvina fue para blanquear la guita que faltaba a los milicos. Del otro lado, la epopeya de Malvina fue para cuidar los negocios de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Esa es la realidad de Malvina. Acá no hubo ningún patriotismo, ninguna ganas de volver a reconquistar, ninguna deuda pendiente. Acá lo que hubo fueron, de un lado, estos corruptos hijos de puta de los milicos, tapar las trapizondas de las fanos que se mandaron y del otro lado, blanquearlo. Y del otro lado, Margaret Thatcher cuidar los negocios de su marido. Eso es Malvina, la gesta.